En la Intendencia Regional fue lanzada la campaña Denuncia Seguro, concretada a través de la Supersecretaría de Prevención del Delito dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Ciudadana. La iniciativa apunta que a través del Fono 600-400-0101, los ciudadanos pueden entregar información en forma absolutamente anónima, que luego será traspasada a las policías o al Ministerio Público, para detener y sancionar a los delincuentes. El Intendente Regional, Arturo Storaker, indicó que esto es un avance para ir bajando los índices de delincuencia para erradicar este flagelo de Magallanes. Yo creo que la experiencia que estamos viendo en el poco tiempo que ocurrió, sin tanta difusión, demostró que era exitoso. Por lo tanto, si exitoso, ahora hagamos una campaña fuerte, hagamos que sea más participativo. Por su parte, el Coordinador de Seguridad Pública del Gobierno Regional, Ricardo Chavarría, hace un llamado a la comunidad a involucrarse en esta campaña. Bueno, nuestro llamado es a que la comunidad coopere y se involucre en lo que es la seguridad pública. Y una manera es esta. Nosotros estamos entregándole una herramienta para que la comunidad la pueda utilizar, pueda entregarnos información referente al catálogo de delitos que tenemos ahí. Delitos como robos, hurtos de animales a personas, de vehículos, tráfico o elaboración de drogas, homicidios, abortos, corrupción, delitos sexuales, secuestros, entre otros, Es preciso señalar que el Fono de Anuncia Seguro 600-400-0101 no es un centro de emergencias, por lo que su respuesta no es inmediata. Por ende, es necesario enfatizar en que los números de emergencia en el ámbito delictivo siguen siendo el 133 de Carabineros y el 134 de la Policía de Investigaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!